3, 2, 1... Las betas no van bien chicos, no son aconsejables, aunque cada vez obviamente van mejor y la versión final pues seguramente todo irá como la seda, por eso están las betas, para que vayan mal y ya la versión final irá bien. Chicos, tenemos la beta 3 de iOS 8, también tenemos la beta 3 de Yosemite, al final os contamos un poquito, pero en este vídeo vamos a analizar todas las novedades de la beta 3 de iOS 8 que son bastantes, ¿no Guille? Sí, yo creo que es la beta que más nos ha traído, porque la beta 1 era iOS 8 el primero, la beta 2 era mejorar un poquito el rendimiento y este se ha incorporado cositas bastantes interesantes. Bastante chulas que vamos a intentar pues desguazar, ¿no? Aquí delante de todos vosotros para que lo veáis en vivo pues un poquito cuáles son las novedades tan chulas de iOS 8 que a mí la verdad es que me gusta bastante. Guille, vamos a comenzar si te parece por iCloud Drive, coméntanos un poquito qué es iCloud Drive y cuáles son las novedades de esta beta 3. Mira, iCloud Drive nos han incorporado ya dentro de iCloud un apartadito, iCloud Drive, os cuento lo que es iCloud Drive. iCloud Drive es como un Dropbox, un OneDrive o un Google Drive, ¿vale? Se organiza mediante carpetas. Hasta ahora iCloud era una cosa cerrada en la que nosotros no podíamos acceder, simplemente veíamos y sí, guardábamos los archivos que nosotros teníamos, pero no salía de Pages o de Pixelmator o de las fotos que tuviésemos, ahora está todo metido en uno y bueno, podemos quitarlo, podemos meterlo, podemos hacer lo que queramos con ello. O sea, liberalizado y además han bajado los precios. Perfecto chicos, iCloud Drive va a ser lo mismo que iCloud, pero antes no teníamos acceso a los archivos y ahora sí que vamos a tener acceso a todos los archivos que están alojados en iCloud Drive. Simplemente esto, la verdad es que trae bastantes funciones nuevas como lo del tema de sincronizar las fotografías a través de aquí, que bueno, que ya cuando salga iOS 8 final os haremos un tutorial un poquito más exhaustivo contando los detalles, simplemente que sepáis que cambian cosas, que iCloud Drive tiene muchísimas posibilidades. Entonces, bueno Guille, vamos a irnos al teclado porque hay novedades bastante chulas, ¿no? Sí, ahora podemos eliminarlo, bueno eliminarlo no, ocultarlo, si no nos gusta o yo que sé, en ese momento no nos apetece tenerlo, hacemos así un swipe para abajo. Las sugerencias podemos ocultarlas. Ajá, el QuickType y luego, bueno, por si lo queremos, tiramos otra vez para arriba y ahí nos aparece. Eso por si en algún momento no queremos la sugerencia. Ahora, si no las queremos dar definitivamente, nos han puesto en ajuste general el teclado, quitar el QuickType para siempre. Desactivando eso ya tendríamos el teclado como hasta ahora, como siempre lo hemos tenido en iOS. Si estorba, pues está bien, se le puede quitar, aunque a mí me gusta bastante el QuickType. Tienes la opción de usarlo o no usarlo, pero por ahí arriba te van a salir las sugerencias y si haces tab, se transcribe lo que te has sugerido con lo que tú estabas escribiendo. Está muy bien, la verdad. Y luego tenemos otra función nueva también en el teclado, ¿no? Guille, los botoncitos, sobre todo de iMessage, han cambiado. Nos van a permitir por fin enviar ya vídeos en directo prácticamente, casi casi en directo, o sea, tú lo grabas y automáticamente se envían como las notas de voz de toda la vida. Cualquier nota de voz, pues a la cámara, tiraríamos para arriba, mandaríamos una foto o grabaríamos vídeos deslizando para la derecha y subiéndolo. Eso está súper bien, porque antes teníamos que irnos a la cámara, grabar un vídeo, enviarlo y ahora simplemente nos vamos con esta opción, le damos al botoncito, hacemos un gesto, grabamos vídeo, otro gesto, lo enviamos. Está genial, me parece algo súper, súper productivo al final. A mí me gusta mucho esto de los vídeos. No hay excusa para no hacerse selfies, hombre. Claro que sí. Bueno, también tenemos, Guillén, nuevos fondos de pantalla. Esto quizás no es muy destacado, pero bueno, estando en la beta 3 de iOS 8, ya tocaba, ¿no? Hombre, sí. Mira, tenemos este nuevo blanquito, que la pantalla bloqueada queda perfecta y muy bonito. Ahora te vas al Springboard y con tanto icono blanco, dice, madre mía, cáncer de retina, porque como veis, el icono del calendario no se distingue que es una aplicación, el de recordatorios tampoco, las carpetas tampoco. Yo pediría que le subiesen un poco el punto de gris porque es que verdaderamente no se distingue el icono de que está. Queda bastante feo, sí, este fondo, sí. Y bueno, tenemos novedades en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación del tiempo, Guillén. Sí, nos han cambiado un poquillo los iconos de los soles, disponemos de más días también. Y esto antes se mostraba como una especie de dos columnas y ahora nos lo ponen así en vertical. Recordemos que antes la meteorología, los datos, la información, los daba Yahoo. Ahora lo va a dar otra compañía, ¿no? Weather Channel, ¿no? The Weather Channel, sí. Bueno. Bueno, por eso ahí vemos otro tipo de información. Parece que vemos más días y también vemos otra información que antes quizás no teníamos, ¿no? Sí, The Weather Channel ofrece un poquito más, sí. Bueno, también tenemos novedades en la aplicación de FaceTime, muy poquitas, pero ahora está bastante diferenciado. Pues quizás una de las aplicaciones que yo más utilizo, hacer llamadas de vídeo y llamadas de audio. Ahora tenemos aquí los dos mundos, vídeo y audio, ¿no? Sí, dos pestañas, antes lo teníamos todo junto. Bueno, pues ahora ya sí que está claro, aquí vamos a llamar, nos van a ver o solo nos van a escuchar. Nos vamos a ir también, Guillén, al centro de notificaciones y cuéntanos un poquito las nuevas novedades que son bastante bonitas. Pues tenemos un nuevo efecto de darle a like, como lo estáis viendo, bien bonito, bien bonito. Y lo más importante y lo que pedíamos mucho es que podemos eliminar una notificación sola, sin eliminar lo que es todas las notificaciones de la aplicación. Por fin, ya era hora, ya tocaba, eh, Guillén, que podríamos quitar una sola notificación y dejar la otra como recordatorio, ¿no? Sí, se agradece, la verdad. La verdad es que está bastante bien. Un poquito más, Guillén, vamos a irnos a los ajustes y hablamos un poquito del handoff. Sí, nos han puesto también, ya lo tenemos disponible, antes no funcionaba. El handoff es para, bueno, para recibir llamadas en el Mac, para recibir SMS en el Mac, o para estar escribiendo un email en el Mac y continuarlo en el iPhone justo donde lo dejaste, bueno, al iPad. Lo mismo con los documentos de Pages o con Safari, es la continuidad, pero sobre todo lo de las llamadas es bastante interesante lo de los SMS. Esto quizás es más una función de Mac, por lo tanto, esta función de manos libres la vamos a poder utilizar, pues, utilizando nuestro Mac, si nos llaman por teléfono. Si tenéis Windows, la verdad que la función no sirve para nada. Simplemente por el tema de tener la sincronización de aplicaciones para la continuidad y todo esto, ¿no? Que está bastante bien. Aquí tenemos la opción, ahora por fin la tenemos implementada y en la próxima versión de Mac, de beta, la beta 4, seguramente haremos un review para esta beta 3, hay muy poquitas, no merece la pena, y ya os mostraremos esta nueva función de handoff. Más cositas, Guille, vamos a hablar un poquito de la aplicación de salud, la aplicación de health, que a falta de que nos saquen un iWatch, esperadísimo iWatch, pues, bueno, tenemos mientras tanto esto que sincroniza muy bien con el M7, ¿no? Sí, por fin el M7 sirve para algo y por fin la aplicación de health funciona sin necesidad de comprarte, yo que sé, un Wearable o el futuro iWatch. De momento nos ha empezado a contar los pasos, como veis, hoy han dado 220 pasos por casa y, bueno, pues, la verdad yo seguiré pasando capturas por Twitter a ver cómo evoluciona el gráfico y tal, pero bueno, está bien, ya que tienes uno en el M7, pues, por lo menos que le saques provecho. Ya para finalizar, Guille, porque más o menos estas han sido todas las novedades más importantes, cuanto menos, que hemos tenido en la beta 3D iOS 8, podemos hablar un poquito de eso que estábamos hablando en off, lo de que ahora, antes cuando restaurábamos el dispositivo iOS, nos pedía que nosotros enviáramos a Apple un diagnóstico y uso. Ahora tenemos una nueva función, vamos a enviarle a Apple toda la información de las aplicaciones que crashean y no, de tal manera que el desarrollador, en algún panel que prepare Apple, va a tener disponible toda la información de los crasheos que hace su aplicación, obviamente para poder mejorarle y tener un poquito más de datos, ¿no? ¿Esto está bastante bien? ¿Lo podemos activar o no a la hora de restaurar, recién restaurado el dispositivo? En ajustes no lo he encontrado, solo me ha parecido cuando inicia uno el teléfono, pues, eso, lo de activar localización y tal, antes aparecía enviar datos a Apple, pero solo enviabas datos del sistema operativo, lo que es de iOS. Ahora envías datos de iOS y de lo que pasa dentro de las aplicaciones. Está bastante bien, chicos. Hay aplicaciones que necesitan un plus de depuración y qué mejor que tener más información por parte de todo el mundo que esté utilizando esa aplicación. Yo creo que es algo bastante chulo que al final nos vamos a ver beneficiados, obviamente, nosotros, ¿no? Porque las aplicaciones que usemos quizás van a ir un poquito mejor, ¿no? Claro, a ver lo que falla, pues, lo soluciona. Exactamente. Y poquito más, ¿no, Guille? La verdad es que... Poquito más. Ha traído cosas nuevas. La Beta 4 tocaría en principio dentro de 15 días, más o menos, pero bueno, ya se sabe los calendarios. Iba a salir el 8, al final salió el 7, en realidad tenía que haber salido el viernes pasado. Cuando Apple le dé la gana. Poquito más, chicos. Esto han sido las novedades de la Beta 3. Cuando saquen la Beta 4 os informaremos y también os haremos sobre la Beta 4 las novedades, el vídeo con las novedades de Yosemite. Sí. En la Beta 3 han salido, obviamente, iOS 8 y también la Beta 3 de Yosemite, la última versión de Mac. Pero trae tan poquitas novedades que las comentamos ahora, si te parece, Guille, y lo dejamos aquí, porque no merece la pena hacer un vídeo para eso. Nada, el modo oscuro por fin está, pero todavía está súper verde, porque, por ejemplo, tú activas el modo oscuro y solo es la barra de arriba. Safari todavía no está en modo oscuro, entonces hay unas cosas un poco raras. Los iconos de las aplicaciones tampoco están adaptados al modo oscuro y, por ejemplo, no se ven. También la aplicación de FaceTime también se ha dividido en dos secciones, la de audio y la de vídeo, y nos han cambiado la tipografía, porque yo ya decía antes que no se veía bien, y bueno, pues la han depurado un poquito más, no sé si la han puesto en negrita, ahora han aumentado el tamaño y ya se puede leer, porque es que antes era horrible, se veía borroso. Seguramente en el Mac de Retina se veía perfecto, pero los que no tenemos eso se veía mal. Pero bueno, ya lo han solucionado. Bueno, poquitas novedades, como veis, tenemos en la última versión la última Beta 3 de Mac, así que yo creo que para la próxima Beta 4, ahora les haremos review de iOS 8, Beta 4, y también de Yosemite, Beta 4, porque, bueno, son poquitas novedades las que va incorporando Mac, pero bueno, al final la Beta 4 ya habrá un grupo bastante importante que quizás sea digno de mención, ¿no? Sí, ya, todo el acumulativo. Perdón, estoy un pelín resfriado y eso que en verano es bastante malo. Bueno, Guille, pues nada más, simplemente hay que despedirnos, ¿no?, y emplazar a los chicos a que nos vean en el blog isenacode.net, en los foros isenacode.com, que es el espacio para chatear, y este miércoles estaremos en el IPTT como cada miércoles a las 10 y media más o menos de España. Intentar estar, pero que no consigo que me funcione la aplicación, lo siento, ¿no?, que no quiera estar con vosotros. Poco a poco. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.